En mi experiencia, noto a veces que el nivel de la calidad del servicio que ofrecen contratistas en proyectos más grandes va bajando poco a poco durante el proyecto y llegue al último día a la última hora y la calidad de servicio es absolutamente horrible. El equipo ya no está pensando en el proyecto ni en la propiedad del cliente. Están más interesados en montar su vehículo, ir corriendo para pasar más tiempo con su familia o el contratista está pensando en otro proyecto. Ya terminemos con este proyecto. No hay más detalles. Ahora estoy pensando en lo que tengo que hacer para el siguiente cliente. Pero la cosa es que no hemos recibido nuestro cheque todavía. En este video quiero explicarte por qué en este momento puedes estar impactando a tu compañía más de lo que piensas. Y cómo dedicar tan solo unos minutos al fin del trabajo y muy poca energía puede ayudar tremendamente a hacer crecer tu compañía y subir tus precios. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Drew. En este canal comparto tips y educación para ayudarles a lograr más y ganar más con tu propia compañía de construcción o de pintura. Todos entendemos muy bien el concepto de trabajar más inteligentemente, no más duramente. Pero muchas veces no identifiquemos todas las oportunidades que se nos presenten para trabajar más inteligentemente. El tema del video de hoy es una de esas oportunidades. En mi opinión, dirigir una compañía tiene mucho en común con empujar una piedra redonda. Es mucho trabajo, sin lugar a dudas, pero si pensamos que hagamos lo que hagamos, no hay otra opción. Así es el trabajo de un contratista. Ni nos damos cuenta muchas veces de que lo que estamos haciendo es empujar una piedra colina arriba. Y pensemos que todos los demás contratistas están haciendo la misma cosa. Pero en el momento de que identifiquemos a alguien que está empujando su piedra colina abajo, nos damos cuenta de que hay mejores maneras de dirigir nuestra compañía. Hoy quiero explicar unas maneras en que puedes crear un impulso en tu compañía haciendo unas cosas sencillas. Imaginemos que acabamos de terminar con un proyecto o dentro del siguiente 60 minutos o dos horas, vamos a terminar con el pintar de esta casa. ¿Cómo es nuestro estado mental? Normalmente, como contratistas, estamos manejando muchas diferentes cosas a la vez. Estamos pensando en el siguiente trabajo, si estamos en mediodía, o si es fin de un día o fin de semana, vamos a... tenemos otras responsabilidades en casa, diferentes cosas que hacer, ¿verdad? Entonces, muchas veces no estamos pensando muy bien en el proyecto, porque en nuestra opinión ya terminamos con todo. Ya hemos hecho 99% del trabajo o más. Realmente no faltan ningunos detalles importantes. Pero para el cliente, tienen su propia vida. Están envueltos en muchas diferentes actividades normalmente durante el día. Si están confiando en nosotros, realmente no han formado todavía su opinión final del trabajo, de la condición de su casa, de nuestro esfuerzo, de nuestro profesionalismo. Quedan muchas preguntas. Y lo interesante, beneficioso, pero también peligroso, es que muchas veces el cliente está más propenso a recordar y, por lo tanto, compartir con sus vecinos y sus amigos sus memorias más recientes. No necesariamente las experiencias más profundas en el proyecto completo. Si trabajamos duros desde el principio hasta el final, pero a la última hora estamos aflojando el paso y no terminemos bien, van a recordar esos detalles al mero final. Ahora quiero compartir unas cosas sencillas que podemos hacer como contratistas para tener un gran impacto en el cliente al fin de un trabajo. Y estas sugerencias se basan en mis años de experiencia, más de una década. Y estas son algunas de las cosas que surgen con mucha frecuencia. La primera cosa, ¿qué tal de la basura? Normalmente en un proyecto estamos haciendo mucha basura. Plástico y cinta y papel, diferentes cosas, pedazos de madera, quién sabe qué, pero hacemos mucha basura. ¿Estamos llenando el bote de basura del cliente? Si eso es el caso, tenemos que pedirle permiso para usar su bote de basura de esa manera. También, al fin del proyecto, estamos limpiando todo, todos los restos de la pintura que se quedan en el suelo. Quizás estamos pensando, es imposible limpiar todo, porque los restos son bien chiquititos y realmente no hay mucho que podemos hacer. Pero ese no es un excuso dejarlo todo o pasar por alto ese paso importante. Muchas veces es el esfuerzo que le importa más al cliente que los resultados. Y créeme, el cliente siempre va a notar la diferencia. Si hacemos una gira por alrededor de la casa y hacemos un esfuerzo, dediquemos cinco minutos, diez minutos al máximo. Una segunda cosa, si movemos muebles, cosas fuera de nuestro camino para trabajar, los volvemos a poner al fin del trabajo. Pero muchas veces el cliente comenta en este detalle. Si regresan al fin del día y todo es exactamente como lo dejó, pero la casa está recién pintado, se quedan bien impresionados con todo eso. Quizás dejamos los muebles en el patio trasero, porque el porche está mojado todavía. Y pensemos, pues eso no es nada. Pero tenemos que comunicar esos detalles con el cliente. Quizás regresar en otra ocasión para montar todo en su porche otra vez. Esas cosas realmente no son muy significativas para nosotros, pero tienen un gran impacto en el cliente. A veces los clientes ni se dan cuenta de cuáles aspectos de nuestro trabajo son los más difíciles y cuáles son los más sencillos. Entonces, no dicen nada en cuanto de, gracias mucho por arriesgar tu vida por semanas trabajando por encima de mi techo muy complicado y sudando todos los días. Pero sí dicen, gracias por tomar el tiempo para poner todo en mi porche al final. Es curioso para nosotros muchas veces, pero la verdad es que esos son los detalles que recuerde el cliente. No saben mucho de la pintura. Por eso contratan con un profesional. Pero sí saben, reconocen si su propiedad está limpia o no. Drew, muchísimas gracias por tu duro trabajo en este proyecto. Toda tu gente, tu equipo hicieron un excelente trabajo. Lo que más me gustó fue que al fin de todo, limpiaron todo muy bien. Pusieron todo por encima del porche y lo dejaron todo bien arreglado. Estas son las cosas que escucho. Y cuando me dicen algo así, digo, muchísimas gracias por esas palabras de elogio. Me hacen sentir muy bien que hemos hecho bien nuestro trabajo. Ahora, si le puedo pedir un favor más, ¿está dispuesto de dejarnos una reseña en línea? Y muchas veces van a decir en su reseña esas mismas cosas. El punto clave que quiero compartir aquí es que si nos fijamos en las palabras del cliente, dicen muchas veces dos o tres frases. Al máximo, la primera frase, muchísimas gracias por todo el duro trabajo en mi casa. Todo el duro trabajo representa muchas veces una semana o dos semanas de duro trabajo día tras día, ocho horas o más. El segundo parte, la otra mitad de su comentario es, y gracias también por limpiar todo muy bien al final y por dejar mi propiedad en una buena condición. Los últimos 15 minutos de trabajo que hicimos son tan memorables como los otros cinco días o más. ¿Estás captando el punto? ¿Qué mejor uso de tiempo hay que esos 15 minutos o una hora al máximo al fin del trabajo? Para captar el significado para el cliente, tenemos que entender cómo piensa un cliente. Estamos pensando que estamos haciendo nada más que limpiar y cualquier otra persona puede limpiar. Somos pintores. Es nuestra especialidad. Desde el punto de vista del cliente, como no entiende mucho del proceso de la pintura, tal vez hicimos un buen trabajo en educarlos, entrenarlos en el principio en cuanto de nuestros pasos y cómo nos diferenciamos de nuestra competencia. Pero de todos modos, no saben mucho de la pintura. Por eso están contratando con nosotros. Pero sí saben que es una propiedad limpia al final. Entonces, van a basar su opinión, su conclusión final sobre nuestro trabajo, en lo que sí entienden. Si buscan por alrededor de su casa y se den cuenta de que todo está bien sucia y que no le dediquemos mucho tiempo, se quedan pensando, ¿en qué otros detalles no dedicaron mucho tiempo? Puede que bajo esta nueva capa de pintura tomaron muchos atajos y que realmente no hicieron un buen trabajo. Si mi equipo fue corriendo a la última hora y pasaron por alto todos estos detalles en mi propiedad, ¿qué otras cosas pasaron por alto? Pero hay otros detalles también que son importantes, aparte de la limpieza. También hay ciertas cosas que hemos aprendido con los años que ahora son una prioridad. Y hago mucho esfuerzo para entrenar a cada uno de mis trabajadores en cuanto a la importancia de estos detalles chiquitos. Hay muchos elementos en el exterior de una casa que se puede pegar fácilmente si no tenemos cuidado o si no tomamos pautas específicas para evitar ese problema. Por ejemplo, según la arquitectura aquí en Colorado, en los Estados Unidos, normalmente la gran mayoría de las casas tienen una puerta de garaje grande y hay un poco de goma que mide como un pulgado de anchura y esa goma se pega al metal o a la madera de la puerta y en el proceso de pintar la puerta. Si estamos pintando una puerta de este diseño, tenemos que tomar el tiempo para separar esa goma del metal al fin del día. También hay normalmente ventilaciones por el exterior de la casa que son para diferentes sistemas interior de aire acondicionado o para la secadora. Tuve una experiencia reciente. Pintamos la ventilación de la casa. El cliente no se dio cuenta de lo que habíamos hecho y yo tampoco, pero recibí la llamada y me dijo, no sé qué pasó, pero después de tu trabajo de pintura ya no funciona mi secadora. Y regresé a la casa y me di cuenta de que se quedó pegado esa ventilación de la casa. Entonces, esos son los detalles. Si tienes una conversación de antemano con el cliente o durante el proyecto, le dará más confianza. Van a decir, wow, este contratista es diferente. Piensa en todos estos detalles que son importantes, que también para mí son importantes. Normalmente, cuando el cliente se da cuenta de que nos encargamos de todos esos detalles pequeños que pueden dormirse bien con la confianza de que su casa está en buenas manos, nos dejan en paz. Y esa es otra cosa que valoro muchísimo. A fin de todo, hay dos cosas que me interesan. Número uno, lógicamente, quiero recoger un cheque al fin del trabajo. También la otra cosa igual de importante que el cheque es que quiero recibir una buena reseña en línea porque eso tiene que ver con el plazo largo de mi compañía. El cheque es hoy. La reseña es mañana y el año que viene. Entonces, si estás corriendo rápido al fin del trabajo, recibes tu cheque y dices, perfecto, eso es todo lo que quiero. Y vas corriendo rápido, pero realmente el cliente no está seguro si hiciste un buen trabajo o no. En el mejor de los casos, ni van a tomar el tiempo dejar una reseña en línea. En el peor de los casos, van a dejar una reseña. Van a decir, tres estrellas hizo bastante bien con el proyecto, pero al final pasó por alto unas detalles chiquitas, pero hizo más o menos bien. Pero, ¿es este un gran logro de tu parte? En mi opinión, no creo, porque fíjense en cuántos diferentes contratistas que tienen reseñas en línea y cuántos de ellos reciben puros cinco estrellas. Entonces, ¿bajo cuáles circunstancias va a elegir un cliente, un contratista que recibe tres o cuatro estrellas? ¿Verdad? Entonces, en mi opinión, recibir tres o cuatro estrellas es un fracaso. Me encantaría escuchar de ustedes en los comentarios o si me quieres mandar un email, ¿qué haces tú para diferenciarte de tu competencia durante los últimos 60 minutos, 15 minutos o tu última conversación con el cliente al fin del proyecto? Espero que hayas sacado provecho de este video y nos vemos la semana que entra. Muchas gracias. Gracias.